Yo marcho porque la voz de mis hermanos indígenas, originarios, campesinos, sean escuchados y por la lucha del agua que es fuente de vida. En defensa del agua, la tierra, la semilla, porque como mujeres venimos trabajando y el cambio climático nos viene afectando. Justamente la marcha es en defensa de nuestros derechos. Para que no haya más concesiones mineras de parte del Estado. Marchamos el 10 de diciembre en defensa de la madre tierra y el territorio. Es el día de la Pachamama. Estamos marchando en defensa de nuestra naturaleza, de nuestra floresta, de nuestra Amazonia. Yo marcho para que Cañaríaco no vaya, para que los medios de comunicación cubran lo que realmente está sucediendo en Chiclayo. Para apoyar todos los procesos populares a favor de la lucha contra los cambios climáticos. Yo marcho para que no se contamine el agua. Yo marcho para que la gente se comprometa más por el medio ambiente y para llamar la atención de la gente. Por la biodiversidad que se está perdiendo. Tenemos pocas semillas, por ejemplo de la papa. Se está perdiendo más semillas. Yo participo en la marcha del 10 de diciembre para cambiar el sistema, no el clima. Porque tenemos que sumar, tenemos que sumar fuerzas y en la marcha vamos a juntarnos todos los que queremos salvar este planeta.